Los promotores de la Firmatón, la cual busca que las carreteras de la región Páramos sean intervenidas, anuncian la inversión de 2.600 millones de pesos en la vía Sonzón-La Unión, esto con el fin de que se ha intervenido un tramo. Además, informó Carlos Alberto Ríos, líder de la Firmatón, que el contrato donde se intervino un tramo de la vía entre los colegios y la vereda Tazajo aún no ha sido liquidado. Esto, según el INVIAS, por incumplimiento por parte del contratista. El proceso del Firmatón tengo para contarle a toda la comunidad del suroriente antioqueño, de manera más específica de Sonzón, que ya ha sido radicado en el Ministerio de Transporte, en la Gobernación de Antioquia y igualmente ante el INVIAS. Es bueno reconocer los buenos oficios que para ello nos han prestado el senador Carlos Andrés Trujillo, el representante Daniel Restempo y el diputado Jaime Cano, que se han constituido en puertas para que este justo clamor de más de 5.000 personas sea escuchado, sea atendido. En esta audiencia en su despacho nos informa el director del INVIAS que ya se han destinado 2.600 millones de pesos para la recuperación de la carretera. Se van a organizar dos frentes de trabajo, uno que inicia de la unión hacia Sonzón y otro de Sonzón hacia la unión, donde terminó el consorcio anterior o la firma contratista los trabajos. Es bueno anotar que a esos 2.600 millones de pesos hay posibilidades de la adición de unos 900.000 millones de pesos más. Entonces podemos pensar que con una intervención de más de 3.000 millones de pesos, pues se va a alcanzar un alto porcentaje de recuperación de la vía. Adicionalmente, informe el director del INVIAS, se van a destinar 350 millones de pesos para intervenir aquellos puntos que ameritan atención urgente. Eso pues, ahora como a corto plazo. A mediano plazo se van a iniciar las gestiones pertinentes para adquirir, 25.000 millones de pesos y con ellos la recuperación total de la vía. En los próximos días, el Instituto Nacional de Vías y Vías estará en el municipio socializando el proyecto de intervención en la vía, con los 2.600 millones de pesos destinados para tal fin. ¿Qué se sigue? Pues tenemos mucho para hacer. Lo importante es insistir, persistir y jamás desistir. Así es entonces que para esta próxima semana se va a convocar a las autoridades del municipio, al señor alcalde o la que nos acompañará a los alcaldes de Argelia, de Nariño, a todas las fuerzas vivas de Sonzón. Ojalá que muchos ciudadanos, transportadores, comerciantes, nos acompañaran en la socialización que tiene programada el INVIAS en Sonzón, en fecha, lugar y sitio para informar posteriormente. Allí van a socializar todo el plan o cronograma de intervención de la carretera. Es un espacio abierto, público, para que presentemos las necesidades, el querer. Y en la medida en que más presencia haya, podemos estar convencidos que vamos a ser mejor escuchados. Finalmente manifestó Carlos Ríos que, en el transcurso de la semana se estará informando el día y la hora de la socialización de las obras, con el fin de que un importante número de habitantes del municipio acudan.